después de estar tres años interno lamentablemente falleció quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo el cob y no le perdonó la vida a jorge david vallejo peguero no vean lío su lucha el virus que lo afectó al principio de la pandemia le ganó la batalla eso sí no le fue tan fácil destruir la destreza de una madre como anna peguero que con su fe logró tener por tres años vivo a su amado hijo e inclusive lo vio respirar por sí mismo este joven dominicano que residía en los eeuu estuvo interno desde el 28 de marzo de 2020 luego que el coronavirus lo afectará y lo llevará a estar en estado de coma su madre nunca aceptó que lo desconectaran y pudo dar testimonio de la promesa de dios de ver a su hijo respirando si los tubo que desde el principio tenía hoy aunque jorge david ha partido a ella le queda la satisfacción de haberlo hecho todo que sus hijos diana y daniela de 12 y 10 años respectivamente tuvieran a su padre por tres años más ana agradece a todas las personas que a través de las oraciones y muestra de cariño le brindaron su apoyo algunas aún sin conocerla está triste pero conforme con el señor que siempre le dio fuerza para estar al lado de quien junto con ella luchó para vencer una enfermedad que puso al mundo de cabeza es importante mencionar que hace sólo unos días alistín diario publicó una historia dando cuenta sobre el avance del joven que fue internado de 35 años llegó a cumplir sus 38 años en su estado interno en ese momento informó sobre la buena noticia de que ya tenía un mes respirando por sí solo desafortunadamente poco duró la felicidad complicaciones propias de su estado le arrebataron la vida a jorge david dejando a su madre sumida en el dolor que significa perder a un hijo pero firme en esa fe que la mantuvo de pie por tres años muy triste y muy lamentable lo que le pasó a jorge cualquiera que sea su opinión déjenmela saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así se mantienen al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo y y y y Gracias por ver el video.